senadora paola holguín muy buenos días buenos días doctor fernando un saludo a usted a todos sus compañeros de la hora de la verdad y a los oyentes a esta hora bueno senadora se están cumpliendo ya las órdenes de las fardes de cuba ya el consejo de estado salió del procurador alejandro ordóñez maldonado porque estorbaba mucho estorbaba mucho una persona que dijera que las víctimas no iban a ser reparadas que colombia iba a quedar en manos de las farc que no iban a entregar las armas que era inaudito que no entregaran a los niños como no los han entregado y no los van a entregar que hubiera impunidad total para esos criminales que colombia estaba convertida en un mar de coca como está convertida en un mar de coca qué visión tiene usted sobre ese hecho insólito que el consejo de estado cumpla las órdenes del presidente ordóñez y destituya al mejor procurador que ha tenido colombia en muchísimos años varias cosas doctor fernando la primera le genera un una preocupación enorme desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político desde el punto de vista jurídico lo señaló el expresidente álvaro uribe ayer hay una no está permitido ni está prohibido explícitamente la reelección del procurador nosotros ya tuvimos un procurador reelecto edgardo mach a nadie le preocupó a nadie le preocupó el derecho a ejercer la función pública ser elegido es un derecho fundamental que debería estar por encima de la duda que genera el que no esté permitido expresamente esa reelección pero eso no contó yo le quisiera preguntar también al consejo de estado qué pasa cuando el presidente del consejo de estado es cofundador de la organización que demanda la reelección del procurador y se declara impedido para votar pero no para designar ponente pregunto pregunto también qué pasa con dos magistrados que votaron y sobre los cuales hay unos procesos en la comisión de acusación porque violaron porque violaron el proceso y no dieron garantías en el caso de la decisión que se tomó ayer solamente pregunto doctor fernando en el tema político yo creo que todos los colombianos compartimos su angustia y es estorbaba los cines de la faria de juan manuel santos el procurador cumpliendo una función que es constitucional que es violar por los derechos de los colombianos fastidiaba la faria un procurador que no estaba de acuerdo con que les legalizaran y les alcahuetearan el negocio del narcotráfico un procurador que no estaba de acuerdo con la impunidad y la elegibilidad para criminales atroces y de esa humanidad un procurador que no estaba de acuerdo con un gobierno que decía que podía hacer lo que le daba la gana y le daba esa instrucción a los funcionarios públicos para el plebiscito un momento muy difícil doctor fernando yo creo que la democracia colombiana viene sufriendo una tras otra heridas de muerte la institucionalidad y lo que sucedió ayer con el procurador es una muestra más la pregunta que uno se hace es hasta dónde y hasta cuándo va a aguantar el pueblo colombiano hasta cuándo va a aguantar el pueblo colombiano cuando está metido en un mar de coca usted dio hace poco unas declaraciones fundamentales sobre eso lo dijo en el senado de la república esto es un mar de coca el presidente uribe dejó el país con 40 mil hectáreas de coca lo que que son muchas no son muchas y era un gran motivo de preocupación y por eso todas las baterías estaban encendidas para destruir esa coca que quedaba en colombia porque veníamos de 145 mil hectáreas que fueron las que recibimos en el año 2002 pero ahora la última cifra de la secretaría de estado de los eeuu es de 160 mil hectáreas de coca se ha cuadruplicado la coca en el país con todo lo funesto que viene detrás de esa circunstancia el presidente uribe lo dijo una y mil veces mientras aquí haya cocaína coca y cocaína estamos perdidos tendremos violencia tendremos atraso tendremos mil dificultades en el campo el país no es viable mientras esté sometido a unos carteles de la cocaína cuál es su visión sobre ese problema senador varias cosas doctor fernando la primera es muy grave la cifra de 160 mil hectáreas pero esa cifra es la satelital que se tomó antes de que se eliminara de toda la fumigación la aspersión aérea o sea que nosotros seguramente en cálculo logramos terminar el año 2015 con unas 200 mil hectáreas de coca y con más de 40 con más de 400 de 400 toneladas métricas de cocaína toneladas métricas de cocaína hay varias preocupaciones la primera la excusa del gobierno cuando decidió eliminar la aspersión aérea fue un informe de la IARC que ubicaba la el glifosato en el grupo dosa de probablemente cancerígeno para los seres humanos a uno que le preocupa que la evidencia que tomó esta esta organización no es suficiente es muy limitada para determinar que si exista ese riesgo en los seres humanos o sea la evidencia es que hay una asociación con el cáncer en animales experimentales no tanto con los seres humanos que le preocupa a uno mire doctor fernando colombia utiliza al año 25 millones de litros de glifosato en aspersión en perdón en fumigación de cultivos lícitos en colombia muchos cultivos lícitos usan este este químico al gobierno le parece que ahí no es dañino o sea el glifosato es malo para la coca pero no es malo para el café no es malo para el maíz no es malo para el arroz ahí no hace daño en ese grupo dosa donde está que es posiblemente cancerígeno están también las peluquerías yo no vi al ministro de salud saliendo a correr a a cuestionar o a cerrar peluquerías porque era posiblemente cancerígeno están también los trabajos que alteren las horas de sueño yo tampoco vi que el ministro saliera corriendo a buscar quienes tenían unos trabajos que le alteraran las horas de sueño para prohibirlos porque eran posiblemente cancerígenos o las cámaras bronceadoras o sea hay unos 58 hay un montón de ejemplos y hay 58 agentes que están en este grupo dosa de posiblemente cancerígeno entonces qué vergüenza esta excusa además porque al ministro del gobierno el instituto nacional de salud le había dicho claramente que la mezcla que actualmente se utilizaba para la dispersión que contiene sobre todo mucha agua no implicaba que se presentaran que se pudiera se pudiese decir con certeza que este era un tema que provocaba cáncer además como hay ese estudio de la IARC hay muchísimos estudios que contradicen las afirmaciones que ellos están manejando esa es una preocupación pero sabe que es la peor que el 5 de febrero de 2014 cuando estaban en plena negociación de la habana y yo aquí tengo el documento porque un senador insinuó que yo le estaba mintiendo al país yo aquí tengo el documento le ordenó al gobierno de juan manuel santos 5.1 suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con agentes químicos y programas de erradicación forzada documento de la far la habana cuba se los diálogos de paz febrero 5 de 2014 desarrollo del punto 5 de 10 esta orden se la dio la far al gobierno santo esta orden se la dio la para el gobierno santo y esa orden de la far la desarrollan mucho más en los acuerdos de la habana mire doctor fernando el narcotráfico ha sido combustible de la violencia en colombia y en muchas naciones usted al fue un ministro que consciente de esto agilizó temas como la la el que le pudiéramos quitar los bienes a los narcotraficantes porque a ellos no les duele nada sino la plata usted fue los que más luchó contra este flagel y sabe qué pasa en los acuerdos de la habana eliminan la extradición dice uno de los senadores en ninguna parte se elimina la erradicación aérea ellos ya habían dado la orden desde el 2014 pero adicionalmente lo que se prioriza es la erradicación manual voluntaria donde las comunidades tienen que dar consentimiento yo le pregunto doctor fernando en briseño antioquia que está inundada de coca donde la far los obligó a cultivar diciéndoles que o cultivaban o se tenían que ir con qué cara vienen y dicen ahora que las comunidades tienen que decir si aceptan o no que los erradiquemos cuando ellos en fusilados las obligaron a sembrar además les dan margen de gracia dicen que las personas tienen dos años para manifestar si quieren abandonar los cultivos ilícitos sin que tengan ninguna sanción penal esto es a no y el tema de la far dice que el fenómeno del narcotráfico es un fenómeno que se da en función de la rebelión para financiar lo que ellos denominan rebelión página 91 del acuerdo final entonces en qué se convierte el narcotráfico en conexo al delito político y los delitos políticos son admisciables doctor fernando hay que preguntarle a este gobierno que es tan poco serio y tan mentiroso en qué va a quedar colombia en qué va a quedar el tema del narcotráfico cuando tiene todas estas prebendas acordadas con la parte desde la van eso hay que preguntarle yo simplemente quiero hacerle alguna observación senadora están muy preocupados por con la salud de la gente por la aspersión aérea en qué sitio se hace aspersión aérea no es en los sitios más alejados del país donde está la coca no es en los sitios donde hay más gente donde hay menos concentración urbana la fumigación la aspersión aérea se hace en las selvas lejos de la civilización quienes están ahí los cocaleros y las farc entonces es la salud de las farc las la que tiene muy preocupado el ministro de salud mientras que si se puede utilizar el glifosato como usted bien lo dijo en la caña de azúcar en el café en el arroz en el algodón en todos los cultivos eso tiene el nombre de round up que es uno de los fumigantes más conocidos que hay en colombia ahí no hace daño hace daño es cuando se asperja en los lugares más apartados del país sobre la extinción de dominio quiero decirle llevado cumpliendo las instrucciones del presidente uribe yo presenté un proyecto de ley al parlamento que fue aprobado con una ley que se hizo famosa y le quiero decir los estados unidos están adelantando tareas para que en muchos lugares de américa latina se apruebe la ley de extinción de dominio que tuvimos aquí y que se modificaron por instrucciones y por presiones de los bandidos porque con esa ley se les quitaban los bienes que usted lo dijo muy bien es lo único que les importa la plata lo demás viene por añadidura estemos ricos como ande yo caliente y ríase la gente algo parecido bueno senadora esta es la verdad estamos convertidos en un mar de coca teníamos al 2015 tranquilamente 200 mil hectáreas de coca cuantas tendremos ahora sin erradicación sin combates del ejército sin extinción de dominio sin extradición sin bombardeos se ha hecho todo para convertir a colombia en un mar de coca y quieren la paz podrá haber paz en colombia mientras tengamos una producción que ahora usted la calcula en 400 toneladas me muero la pena estar en desacuerdo con usted con 200 mil hectáreas de coca tenemos más de 800 toneladas métricas de cocaína podrá haber paz en esas condiciones senador es muy difícil doctor fernando qué vergüenza para colombia un país que estaba en esa lucha un país que había logrado reducir tanto los cultivos ilícitos estar viviendo lo que está viviendo hoy y yo aprovecho doctor fernando para hacer un llamado a la comunidad internacional a esos países que hoy están aplaudiendo y alcahueteando este proceso de impunidad yo le pregunto al gobierno norteamericano le pregunto al señor obama usted qué le va a decir a sus contribuyentes que durante tantos años ayudaron a financiar plan colombia a fortalecer las instituciones las fuerzas militares y de policía para combatir el narcotráfico cuando hoy está alcahueteando a la organización al cartel de coca más grande de colombia y una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del mundo yo le pregunto a los a los representantes a los presidentes a los gobernantes de la unión europea con qué cara miran ustedes a un colombiano cuando aquí nos están exigiendo hacer lo que ustedes amará jamás harían en sus países vale menos un muerto porque es de colombia vale menos la democracia y las instituciones porque son las nuestras porque no dejan participar a otegui para hacerle en dakari del país vasco porque cometió delitos atroces y él es a humanidad en españa cuando era miembro de eta y por qué nos piden que nosotros permitamos que estos asesinos que estos criminales atroces de la par vengan aquí a hacer política yo le hago un llamado a la comunidad internacional la par ha sido un elemento fundamental un enlace con organizaciones terroristas y narcotraficantes en el mundo que no sólo le han hecho daño a colombia que le han hecho daño a tantas naciones porque no se toman la molestia de leer con detenimiento el acuerdo porque no se toman la molestia de pensar en las víctimas y de pensar que con esto están deteriorando lo que nosotros durante 200 años hemos querido construir como nación en ese acuerdo final las farc dicen que van a convencer a los campesinos para que siembren otra cosa y estos irresponsables que escribieron ese acuerdo no se han hecho una pregunta elemental cuánto gana un campesino cuánto un raspachín o recogedor de café que es la alternativa cuánto ganan y cuál es la diferencia este es un problema económico en un país que perdió el sentido de la moral porque las farc se los quitaron y volviendo al comienzo le quiero contar que hay un trino un documento electrónico de esos del bandido iván márquez diciendo no basta depurar una institución arbitraria corrupta clientelista y prepotente si tenemos defensoría del pueblo para qué procuraduría este este genio es el que va a venir al congreso la constitución del 91 creó la defensoría del pueblo nadie sabe para qué para crear otro organismo burocrático cuando la procuraduría tiene por mandato constitucional la defensa de los derechos humanos es una duplicación que nadie entiende pero si sobra alguna es la defensoría del pueblo de manera que ahora van a utilizar la destitución de alejandro ordóñez maldonado cumpliendo las órdenes de las farc para seguir con la siguiente orden de las farc que es acabar la procuraduría y las funciones de la procuraduría que todo el poder disciplinario de la procuraduría que todo el poder de la procuraduría para ser el vocero de la sociedad colombiana ante el estado ante todos los organismos del estado para impulsar los procesos penales para evitar la impunidad la procuraduría tiene infinidad de funciones que va a pasar con ellas bueno sabe porque no le importa doctor fernando ese tema la farc porque quiere acabar yo le digo ya mismo porque quiere acabar con la procuraduría porque el tribunal especial para la paz tiene competencia disciplinaria administrativa y penal sabe porque doctor fernando porque es que en el acuerdo está claro que la farc y el gobierno van a investigar a todos los funcionarios públicos para determinar quienes han tenido vínculos o relación con actividades o con organizaciones paramilitares está en el acuerdo está en el acuerdo entonces para qué procuraduría cuando la van a sustituir con la farc que vergüenza para colombia y para qué congreso y para qué instituciones y vamos a tener a las farc y vamos a tener una tiranía como la de cuba entonces en esos casos ni se necesita congreso ni se necesita procuraduría ni se necesita ni se necesitan jueces independientes bueno no se necesita sino ellos y sus fusiles senadora paola holguín muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad muchas gracias a usted doctor fernando no me cansaré de repetirle hasta el final de mi día gracias por lo que hacen desde la hora de la verdad por lo que usted hace por colombia gracias porque en esta lucha que a veces pareciera perdida ustedes son el impulso moral lo que usted hace todos los días el discurso final del procurador ayer lo que hace es animarnos para continuar en esta lucha en defensa de esta patria muchísimas gracias senadora en defensa de esta patria seguiremos dando la vida si es necesario porque la patria es primero la senadora paola holguín centro democrático generación del 14 estaba con nosotros en la hora de la verdad son las 8 de la mañana 5 minutos